Amigos no se dejen engañar por favor, estos desgraciados así de fácil se roban tu dinero, pueden ser 7 mil pesos en este caso lo mínimo, 15 mil o 50 mil pesos o lo que tu te dejes destapar o lo que quieras invertir, que poca, entonces quédate a ver este video para que sepas de que se trata este fraude que están haciendo ahora con esta industria, adelante con el video. Ok amigos, antes de entrar al tema déjenme ponerlos en contexto rápidamente, algunos de ustedes que ya habrán visto mis videos pues sabrán que no me ha ido muy bien este año, tuve un accidente de motocicleta al principio por el cual estuve incapacitado cerca de un mes, regresando al trabajo después de la incapacidad pues ya estaba fuerte lo de la pandemia y pues lamentablemente tuvimos que cerrar el negocio y también están los videos allá abajo de como fue el cierre del negocio, a partir de esto pues estuve bastante tiempo pues esperando que todo se normalizara para poder empezar a generar otra vez, para poder activarme, esperando que todo volviera poco a poco al paso, tomando su camino, pero pues no fue así, entonces empecé a buscar que hacer, dije tengo que generar de nuevo, tengo que activarme, tengo que trabajar, pues para esto pues ya vendí hamburguesas, ya vendí hot dogs, todo con calma porque pues no está tan bien la economía como para poder estar gastando, haciendo pruebas a ver que puede funcionar, entonces hay que pensar las cosas un poco más, pues es esto de las hamburguesas, lo dejé pausado porque quiero un local, tengo que establecerme bien para poder trabajar bien, aquí en la casa lo estaba preparando pero si es incómodo, si en el refrigerador rápidamente de cosas, bla bla bla, dejémoslo hasta ahí, es incómodo, no se puede, entonces pues de eso está pausado. Para esto, tres semanas atrás llegué a un familiar con un banner de venta de azúcar donde ofrecían la tonelada a 7500 pesos, pero con ello se había que comprar 3 toneladas, me llamó mucho la atención el negocio, dije pues sí, creo que el azúcar está como en 17, 18, me fui a investigar y pues no, resulta que en las tiendas el kilo de azúcar está a 24 pesos en promedio, si no es que en otras hasta 28 lo llegan a subir, hice las cuentas y dije wow, 7500 pesos por tonelada quiere decir 7.50 pesos el kilo de azúcar, si yo la vendo a 15 pesos o sea al doble, pues ayudo a la gente porque no la va a comprar tan cara como en tienda y la voy a vender de volada, me llamó mucho la atención el negocio, entonces me puse a investigar antes de hacer la compra porque pues me dejó el banner, el teléfono y todo, buscando en internet me encontré varias páginas donde precisamente ofrecían el azúcar a un precio muy bajo, entonces pues más me fue llamando la atención, dije sí, sí quiero hacer el negocio, entonces me encontré con una página de Grupo Gamsa, les voy a platicar rápidamente que GAM, la industria GAM si existe y quiere decir Grupo Azucarero en México, esta empresa pues igual tiene ingenio de azúcar, trabajan muchos productos y pues ofrece productos a la venta lógicamente, pero la página con la que yo me encontré pues era una de las fraudulentas que no sabía en ese momento, donde precisamente está todo lo que ellos venden, aparentemente un teléfono y aparece un banner que dice oferta, en este caso ya dice octubre, desde $7,150 pesos a partir de 5 toneladas, cuando yo me encontré esta página decía $7,500 pero por 3 toneladas, entonces pues me llamó la atención en ese momento, solicité la cotización por correo, pero también vi que tenían una dirección aquí en la Ciudad de México y un teléfono, entonces pues tomé el teléfono, les llamé para saber y les voy a platicar aquí, cuando yo hablo por teléfono con estas personas con dirección de Lomas de Chapultepec, pues me contesta una señora, no quiero ser clasista, no encuentro otra forma de hacerlo pero lo voy a decir así, disculpenme no quiero ofender a nadie, pero me contesta una señora, lo voy a llamar tipo ama de casa sin estudios, sin conocimiento de o sin lenguaje de ventas, dejémoslo así, una persona, una señora que no tenía lenguaje de ventas, que no tenía conocimiento de nada, lo único que me contestó a mis preguntas fue que les mandara el correo, lo que yo requería, que en este caso eran las 3 toneladas en ese entonces, ahorita dice 5, las 3 toneladas, que ellos me respondían ya el correo con un número de cuenta para que les depositaran y les diera la dirección del envío de mi azúcar, nada más, así de fácil era, entonces en ese momento pues me salían 22 mil 500 pesos las 3 toneladas de azúcar, pues ahorita está un poco más barata pero te piden comprar encima. Para esto, como a mí no me gustó mucho lo que me contestó esta persona, esta mujer, le digo, oye, veo que tienen dirección en Monte, Caucaso, tal número, en Lomas de Chapultepec, tiene sus oficinas aquí, quiero asistir para platicar con algún asesor de ventas, para ver cómo está el contrato, para platicar a fondo porque a lo mejor no compro 3 toneladas, a lo mejor quiero más y pues esta chica me contestó simplemente que no, que en esas oficinas solamente atendían a clientes que ya tenían contratos con ellos, no a nuevos clientes, entonces pues ya no me gustó, o sea, dije, pues cómo voy a depositar un dinero a una empresa que no sé si existe porque no tienen las oficinas, estuve tentado a darme la vuelta para saber si existía la dirección hiciera de esta empresa, pero pues ya no me, ya, ya no quise perder el tiempo, como me dio mala espina, dije, tú voy a gastar gasolina y tiempo en ir a ver un domicilio que no hiciste, entonces pues ya ni siquiera lo tomé en cuenta, pero esto fue lo que me contestó esta persona, de aquí seguí buscando y pues me encontré con Zucarmex, Zucarmex que es también una empresa mexicana, que es una empresa nacional, también distribuye azúcar a todo México e inclusive exporte, y pues me encuentro con esta página que me ofrece 7500 pesos la tonelada y aquí dice a partir de 3 toneladas, mando mis datos, veo un teléfono, les llamo, pero pues no me contestan, entonces dije ya manden mis datos, voy a esperar a que me respondan por correo electrónico, al siguiente día me responden y esto es lo que decía, hola buen día espero se encuentre bien, aquí adjunto la cotización solicitada y la información general para la compra-venta de nuestro producto, de estar interesado en realizar la compra, le pido de favor nos confirme por este mismo medio la información que requerimos en el archivo con nombre REC Orden, para poder generar su orden de transferencia, nos puede responder esta información con un correo simple, quedo a sus órdenes, para cualquier duda, saludos cordiales, pero no hay nombre de algún vendedor, de algún asesor, no hay nombre de quien me atendió, pues en ese momento no lo vi, no le di mucha importancia, vi el correo, vi la cotización, que ahora se los voy a mostrar, pues me llega un archivo con una cotización digamos normal, con número de cotización, fecha de emisión y fecha de vencimiento del precio que ellos me estaban dando, aquí dice datos del vendedor una tal Alejandra Torres, los datos del cliente, pues en este caso soy yo, y si aquí viene precio unitario 7 mil pesos, azúcar estándar, 3 toneladas, 21 mil pesos, aquí es cuando dije, wow, de 7 mil 500 me va a salir a 7 mil pesos nada más, es decir 7 pesos el kilo, pues dije, ya no la vendo a 15, la vendo a 14, si ellos me descuentan, yo también descuento un poco para venderla igual más rápido, pues me llega todo esto, precisamente con la dirección de la empresa que está en Culiacán, Sinaloa, y Zucar Mex, la original también está en Culiacán, Sinaloa, de hecho aquí ponen la misma dirección que la empresa real, pero pues con otros teléfonos, con otra dirección de internet, entonces pues nada que ver con la original, con esta misma cotización pues me llega sus políticas de venta, sus instrucciones para hacer la compra y el pedido, me llega una hoja que es su alta en el SAT, la opinión Zulca, promoción estándar y otro archivo con el requerimiento de orden, pues ya estaba todo así, dije, está bien, vamos a tomarlo en cuenta, vamos a seguir investigando antes de meter la pata, para esto una vez que me llega el correo, pues en mi página de Facebook publico a mis amigos que si alguien sabía cómo podía yo encontrar el registro de una empresa que existiera, que no vaya a ser una empresa fantasma y asegurarme de que cuando iba a ser el trato pues fuera real, que no me robaran mi dinero, muchos amigos me contestaron pero me llamó mucho la atención que uno de mis amigos me contesta, a ver mándamela por favor y te digo si es el mismo wey que han quemado un chingo de grupos, pues le mando la página, le mando la cotización que me dieron, me etiqueta en una publicación después en donde efectivamente había una persona quejándose que pues la habían robado, pues hay muchos comentarios aquí que efectivamente depositó y que ya no le contestaron el teléfono jamás, otras personas según uno que sí pudo recobrar el dinero pero no sé cómo le hizo, buscando precisamente aquí en Facebook pues me encuentro otras publicaciones y incluso de la policía cibernética de Tlaxcala, queda con esta página y anuncia que son apócrifas, dice su propósito es defraudarte y robar tu dinero, verifica que tus compras sean sitios oficiales, entonces es el anuncio que hace la policía cibernética de Tlaxcala advirtiendo de este producto, otro que es repostera Muna también dice lo mismo, comparto hoy un día mucho claude por internet bla 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 y sube un banner donde están advirtiendo que su Carmex no se hace responsable por este tipo de ventas que están haciendo fraudes y este mismo banner es el mismo que aparece en la página fraudulenta de su Carmex, o sea hasta eso los mismos te advierten que te van a robar, entonces investigué todo esto y por fin después de un tiempo di con la página oficial de su Carmex, que al abrirla pues está su Carmex en la página de arriba te dice sitios web falsos sobre supuestas ofertas de venta, promociones o descuentos en los productos que comercializa su Carmex, le damos en ver más y efectivamente te aparece el comunicado, en donde dice recientemente se han publicado diversos anuncios en páginas de internet que publican supuestas ofertas de venta, promociones o descuentos de azúcar y los productos que comercializa su Carmex, inclusive sin pago de plete o gastos de transporte y ostentando de manera apócrita información comercial y marcas de su Carmex y sus empresas afiliadas incluyendo ingenios azucareros, exactamente lo que la otra página me estaba ofreciendo y lo que yo estaba viendo, toda la información, entonces pues aquí te dicen simplemente que su Carmex no hace promociones, no descuenta azúcar, los precios oficiales hay que llamar directamente al teléfono que aquí te dejan y la página oficial de su Carmex y en este mismo comunicado te dan las páginas fraudulentas que ellos han identificado como Zulca México, Zucarmex.online, Zucarmex Zulca que es en una de las que yo estaba y así tantas que les voy a decir que en este momento tenían registradas 20 páginas, entre ellas dos de Facebook y todo lo demás con dirección de internet. Entonces este es el comunicado y pues ellos te dicen que nos hacen responsables de lo que tú compres en otras páginas y tienen razón, o sea mucha gente se va y se queja de con Zucarmex, es que te compré y dice Zucarmex a mí no me compraste, compraste a otra página y nosotros tenemos el comunicado en nuestra página oficial, pues delineándonos de esto porque nosotros no estamos haciendo el fraudulent. Y es cierto, Zucarmex cumple con poner un comunicado y que nosotros investiguemos. Ellos no tienen por qué estarnos cuidando a nosotros, nosotros tenemos que cuidarnos de los demás. Entonces pues vamos, está muy claro aquí todo lo que es el robo, el fraude. Tristemente mucha gente le han robado por no investigar, por no saber investigar, por emocionarse, por un negocio que puede funcionar. Tristemente pues no todos tenemos esta forma, esta manera, esta costumbre de investigar antes de soltar dinero. Imagínense que yo en este momento así como estoy tratando de hacer algo, algún negocio para poder sobresalir, para poder seguir adelante con mis proyectos, con mis cosas, hubiera comprado esas tres toneladas que me pedían en ese momento. Pues hubiera sido un dinero que me hubieran robado y tendría 22 mil 500 pesos, menos. Bueno, 21 mil porque hasta eso me hacían descuento. Entonces imagínense eso. Pues esto es lo que les quería compartir. Espero que lo tomen mucho en cuenta, que sepan cómo están haciendo fraudulent, no con Zucarmex nada más. Como les platiqué, el primer caso fue con GAM, el grupo GAM, que aquí la fraudulenta del grupo GAMSA también están robando y ahora te roban 5 toneladas, no nada más 3. Entonces pues tengan mucho cuidado con sus compras en internet. No solamente con estas dos. Digo, hay muchos que se les ocurre comprar por Facebook. Ustedes creen que es buena oferta, algo que te ofrecen en Facebook y pues les depositas y jamás aparecen. Son personas comunes y corrientes anunciando algo. Alguien les deposita y si tienen la intención de vender, pues sí, te lo mandan. Qué padre, tú corriste con suerte. Pero si no tienen la intención de vender, pues simplemente cambian, hacen otra cuenta y punto. Ya te robaron tu dinero. Tengan mucho cuidado. Investiguen antes. La situación no es tan fácil ahorita como para que de la nada llegue algún desgraciado y te robe tu dinero. Comentarios con muchas ofensas. Había demasiados en estos anuncios. Ustedes pueden checarlos. No los voy a poner yo porque pues ya mucha gente se ofende con facilidad y pueden bloquear mi cuenta. Tanto de YouTube como de Facebook o Instagram o lo que sea. Entonces solamente son mis recomendaciones. Tengan mucho cuidado. No se dejen llevar por cualquier oferta que vean. Que sea muy buena. Chequen que sea una página oficial. Busquen mucho. No se cansen. Si ven una oferta, busquen otra página. Si de repente la ven más caras. ¿Por qué aquí está más cara y por qué aquí está más barata? Vean comparaciones. Abren por teléfono a las dos. Si en algunas no les dan más datos. No les dan ofertas de distribución. Direcciones donde pueden acercarse. No compren. Seguramente les van a robar. Si van a hacerlo por Facebook. No compren. O sea, tampoco compren. Sé que hay muchos vendedores honestos. Sé que hay mucha gente que quiere vender algo de segunda mano. Y pues no tienen otra forma de hacerlo más que por Facebook. Háblenles por teléfono. Veanlos. Traten de hacer la compra en persona. Vayan acompañados. No vayan solos. Porque ha tocado casos que hacen la compra por Facebook. Se quedan de ver. Y pues llegan y los asaltan. O pagan el dinero de la compra. Les entregan el producto. Y dando vuelta a dos calles. Se acercan unos maleantes. Les roban lo que acaban de comprar. Entonces no lo hagan. Eso de que envíos gratis y depósita mail. Yo te lo hago llegar. Tampoco lo crean. Sean muy cuidadosos con su dinero. Como les recuerdo. No está fácil la situación. Como para que se dejen robar por cualquier desgraciado hijo de ego. Eso. Pues amigos. Hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo. Espero que les haya servido de algo. Tengan mucho cuidado con lo que hagan con su dinero. Y pues nos vemos pronto. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal. De ver otros videos. De darle like. Dejar algún comentario en cualquier cosa que les haya gustado. Pues algún comentario. Alguna recomendación. Algo. Algún tema que ustedes quieran hablar. Que quieran saber. Seguramente de todas sus recomendaciones en algún momento podría hacer video de algo que ustedes me hagan saber. Entonces bueno. Pues hasta aquí. Muchas gracias por verlo de nuevo. Y hasta luego. Cuídense mucho. Bye.